hola gracias bienvenido a un nuevo vídeo más para el canal cabeza de melón en el día de hoy vengo a hablarte de la nueva actualización o la nueva apk llamada fred fire más que ahorita vamos a estar viendo unos vídeos de esa nueva actualización y que trae esa nueva actualización que se viene o esa nueva pk en sí en sí todavía no se sabe cómo va a llegar pero de que va a llegar a la nueva actualización si es oficial así es que creas antes de nos a presentarte esta nueva opción que garena nos va a traer en la nueva actualización no olvides suscribirte y activar la campanita para participar por el sorteo de unos diamantes y también irme a seguir a mi instagram y también en cualquier parte de este vídeo va a aparecer un número hay que estar atentos puede que salga ya puede que salga al final puede que salga en el centro o en el cuarto donde sea pero va a salir un número y todos esos números que les he ido sacando desde a tres vídeos atrás los voy a pedir el día del sorteo y el que primero me lo envié va a ser el ganador de mil diamantes así que que estás esperando para seguir esos simples pasos y vamos con el vídeo crash bueno esto es agradecimiento al moreador de la región de indonesia que este se hace posible este vídeo y como ven ya estamos aquí en el nuevo apk y que esta va a ser como el inicio o sea lo que va a cambiar más más que todo va a ser el inicio va a tener más vida va a tener una nueva música y muchas cosas más y el lobby también va a ser muy distinto porque este crack va a salir caminando en el lobby si tú lo quieres así y también va a haber una opción donde te va a dar cuando entres a la nueva pk te va a dar un saludo no sólo se va te vas a mover tú tu mascota también se va a mover y más que todo esto es para las chicos que tienen un un teléfono de gama alta así si hay crash que no descargan todo el paquete completo de la nueva actualización por el motivo de que no tienen suficiente ram o espacio en sus teléfonos ahí es donde va a entrar galena free fire donde nos preguntamos todos se va a descargar una nueva apk que va a estar por fuera de ésta en la google en la google play y que vamos a tener la opción de descargarla los chicos que tienen la oportunidad que tienen la suficiente que tienen el suficiente espacio de descargar esta nueva versión de galena free fire que lo que cambia es más que todo el lobby que se va a estar en movimiento ahí como ven te llega un mensaje de por entrar al servidor y todo eso te da unas felicitaciones te va a dar unos premios y todo eso que es lo normal o también va a estar la segunda opción que en la en la misma actualización va a haber la opción de descargar todo el paquete completo con la nueva versión de free fire más o descargar sólo el paquete normal eso es lo único que va a cambiar en sí porque el juego va a ser lo mismo obviamente va a tener más gráficos va a haber más movimiento se va a ver todo mucho mejor que como lo vemos ahora actualmente y que va a ser una experiencia muy distinta también se te va a reiniciar los controles todo va a tocar desde nuevo acomodarlo al gusto como tú lo tenías si llegas a descargar la nueva pecat ahora cuando llega esta nueva versión el 19 en 19 días va a llegar esto se actualiza con el la luz royal de oro y que todo lo pueden utilizar si si tienes la capacidad de 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 tu teléfono descargar esta nueva versión que se llama free fire más y si tu compañero lo tiene y lo descarga y y tu otro compañero no y también y quieren jugar también se puede jugar con ese compañero no eso no va a influir en nada lo único es que él va a tener una mejor versión que tú y listo eso es lo único que va a cambiar chicos de resto todo va a seguir siendo normal y el mapa calajari también ya va a entrar a en funcionamiento en la actualización del todo porque todavía seguimos viendo pulgatoria y eso ya en la nueva actualización va a cambiar y como ven aquí se va a jugar una partida y obviamente con más gráficos se va a ver todo muchísimo mejor los controles se han reiniciado hay que acomodarlos no va a cambiar nada más es lo mismo el el avión va a ser lo mismo todo sea en sí en sí va a ser lo mismo pero con más gráficos y que el lobby al iniciar sesión va a ser muchísimo mejor porque se va a ver de el todo más chido pero no es mucho el cambio en sí como les dije si lo quieres descargar lo descargas si no no te da la capacidad no lo vas a hacer pero ya va a entrar a funcionar esta nueva versión y lo que todavía no sabes cómo va a llegar si en una apk distinta o va a entrar en la misma actualización cuando el juego se actualice eso sí va a ser el mismo servidor no te va a cambiar de servidor ni nada de eso vas a seguir jugando con tus mismos compañeros y no va a haber ningún cambio en ese sentido lo único que va a cambiar son los gráficos la forma de ver el juego y va a mejorar la experiencia un poco más obviamente va a ser mucho mejor que la versión antigua pero el resto todo va a seguir siendo igual como les estoy diciendo es algo que garena quiere implementar y que lo hace en el fin con el fin de que los demás que no puedan descargar todo tengan su apk va de nivel bajo para que su rendimiento del teléfono no sea más lento si eso por eso hacen como la división de si lo quieres descargar o no para que los chicos de gama baja no tengan problemas al jugar con la nueva versión que se va a venir que en sí les estoy comentando todavía no se sabe cómo va a llegar a vuestra región así que sin cualquier motivo llegó a enterarme de cómo llegar se los estaré diciendo obviamente a la brevedad para que tengan toda la información actualizada de garena free fire y de la nueva versión que las así que espero y les haya gustado toda esta información y los veo mañana o más tarde con un nuevo vídeo cabeza de melón bye bye chau